Exclamación. Higer de Signer un icono de los fanáticos desde su salida el 10 de mayo de 2013, el juego para navegador conocido como Higer de Signer, desarrollado por Warner Bros. Con una primicia muy sencilla pero una ejecución espléndida, el juego te daba un alto grado de personalización para tu Higer, cambiando cosas como la cabeza, torso, brazos, piernas y armas, con partes de distintos Higers de la película. Cambiando los colores y poses, hasta el fondo y nacionalidad de tu creación, era muy común ver estas imágenes en el internet de aquella época, con todos un tiempo después de la salida de la película y la separación de Legendary Warner Pictures, el sitio se volvió inaccesible, aunque algunas versiones de la página pueden ser accedidas desde Wayback Machine. Una versión del programa regresaría en 2017 para promocionar la secuela, Pacific Rimutrissing, pero el grado de customización era mínimo, y no utilizaba modelos 3D como el anterior, sino simples imágenes y cambiar el nombre. Y país Higer Combat Simulator si querías experimentar la sensación de pelear dentro de un Higer esto era lo más cercano que teníamos. El 22 de junio este juego te pondría en el lugar de un piloto Higer en entrenamiento, pilotando uno de tus Higers que hiciste en el Higer de Signer, donde podrías escoger un copiloto, un piloto de la película como Mako Mori y los Kaidonovsky. Después de esto, siendo guiado por la conocida voz de Agent Klein, Glados, entrarás a uno de 5 niveles disponibles donde te enfrentarás a 3 distintos tipos de Keju, Multabore, Leatherback y Knifead. La acción para un juego gratuito y de navegador está genial, y poder combatir con tu Higer lo es aún mejor. El modo infinito también le agregaba un poco de desafío, para probar tus habilidades como piloto y ver cuánto tiempo podrías resistir en el campo de batalla. Keju Battle el juego más interesante de la lista en mi opinión, uno que incorpora realidad aumentada para recrear los escenarios de combate, utiliza la cámara de tu dispositivo móvil para desplegar las batallas frente a ti. Con una selección limitada pero interesante de combatientes, puedes escoger entre Higer y Kaiju para luchar en lo que es básicamente un brawler con enemigos infinitos. Puedes escoger donde colocar la batalla en una superficie plana o con un código QR de Gipsy Danger para mayor precisión, sin duda algo impresionante para 2013. Pacific Rim de videogame siendo un juego exclusivamente digital para las consolas de Xbox 360, PS3 y sistemas operativos Windows, este juego de pelea salió 11 días después del estreno de la película para hacerle promoción, contando con personajes y escenarios de esta misma. Contando con una campaña que cuenta los eventos de la película y un multijugador local y en línea, es sin duda de los proyectos más grandes que llevó a cabo la franquicia en su etapa temprana. Contaba con un amplio cast de combatientes, incluyendo el titular Gipsy Danger y Kaiju como Knifead, pero la mayoría de estos estaban detrás de un DLC, contando con microtransacciones para tanto como personajes como escenarios. Cuenta con la segunda cantidad más grande de personajes en un juego de la franquicia, aumentado por la posibilidad de crear tus propios hikers. Aparte también contaba con pequeños detalles como que hikers como Chernobylpa usan armas como sus lanzallamas o el cañón de plasma de Crimson Tipón, cosas que vimos en material promocional pero no en el filme. Lamentablemente el juego no se hizo popular en el medio, probablemente por ser un título exclusivo de manera digital, cosa no tan común de la época, y por salir tan tarde en la vida útil de las consolas, siendo lanzados a unos meses antes de consolas como el Xbox One y PS4, sistemas en las que el juego no estaba disponible. Pacific Rim The Mobile Game llegando de Reliance Games, es el juego que todos piratearon en 2013, Pacific Rim The Mobile Game. Un juego de paga replegó de microtransacciones que haría a EA orgulloso. El juego llegaría a la PlayJap Store el mismo día que su contraparte en consolas, y ambos recibirían actualizaciones continuas. El juego tiene un gameplay similar a juegos como Infinity Blade de Epic Games, y lleva un sistema de mejoras en donde consigues nuevos y poderosos hikers para luchar contra los Kaijus, que evolucionan de manera continua, viendo a Kaijus como Onibaba, un simple categoría segundo, evolucionando a una monstruosidad de categoría cuarto. Podías tomar control de hasta 9 hikers, variando de Brawler Yu con a Coyote Tango, y enfrentarías a una gran variedad de Kaijus como Skuner, Mutabore y hasta Slattern. Aparte de mejorar a tu hikers también podías hacer lo mismo con tus armas para acabar fácilmente con los monstruos. Una experiencia un tanto repetitiva en tanto a su combate, pero entretenida para los fans, sin duda un gran recuerdo de la época que vio un gran apoyo de los fans y los desarrolladores. Pacific Rim Hiker Pilot una de las experiencias más exclusivas si la pudiste a llegar a vivir en persona. No tanto un juego sino una demostración de lo que podría ser un simulador VR de una batalla describe perfectamente a Hiker Pilot, un proyecto genial que Legendary Pictures demostró en la San Diego Comic Con de 2014. La sensación de pilotar un Hiker es algo que todos queremos experimentar, y podemos sentir un fragmento de esto en el simulador, con un breve combate entre Ipsi y Knifead. Legendary Pictures se veía entusiasmado por el proyecto, al dedicarle su propia sección en dos convenciones anuales, pagando por staff, un set y hasta recompensas para las personas que visiten la atracción. Con eso concluimos todos los juegos de la primera película, sin duda fue un viaje en el tiempo, pasando por grandes recuerdos de otra época, sin nada más que decir InfoAnimePelicomicsNinfoMensiónSubcrito. Gracias por ver el video.